Bueno, vamos a mostrar los elementos que vamos a utilizar para hacer un huevo polle. En primer lugar necesitamos una olla como esta, que esté llena hasta las tres cuartas partes de agua, porque el huevo tiene que flotar en el agua. Esta olla tiene, la vamos a mostrar acá, 7 centímetros y medio o 3 pulgadas. Así que entonces necesitamos la olla, llena hasta las tres cuartas partes de agua y es una olla de una altura de 7 centímetros y medio. Después tenemos el vinagre que vamos a utilizar, la sal para después, el huevo por supuesto, los elementos de cocina, este pequeño recipiente que es donde vamos a romper el huevo para que después podamos echarlo en la olla. La cantidad de vinagre que vamos a utilizar es de aproximadamente una cuchara por cada litro de agua. En esta olla entró hasta las tres cuartas partes un litro y pico, así que le pusimos un poco más de una cucharada. Muy bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el huevo tiene que ser un huevo fresco. Y además, un pequeño truco que podemos aprovechar es que tiene que estar frío, o sea que recién lo sacamos de la heladera. Porque eso va a hacer que la clara quede bien junta alrededor de la yema. O sea, el frío evita que se separe. Muy bien, encendemos el fuego y esperamos a que hierva el agua. Primero vamos a romper el huevo. Mientras hierve el agua, ya tenemos listo el huevo dentro del bol que vamos a utilizar para echar el huevo dentro de la olla. Acá estamos esperando que se caliente el agua, que hierva. Una vez que hierve, vamos a bajar el fuego porque el huevo pollo no se hace con el agua hervida. Se hace con el agua más o menos a unos entre 80 y 90 grados centígrados. Bueno, una vez que el agua comenzó a hervir, vamos a bajar el fuego y vamos a agregar el vinagre. El vinagre sirve para que el huevo se cocine más rápido. Revolvemos para generar el remolino. Revolvemos para que se genere bien el remolino y vamos a echar en el centro el huevo. Y ahí vemos cómo empieza a dar vuelta en el centro del remolino. Y acompañamos, va dando vueltas con el remolino. Entonces, esto, la cocción es de aproximadamente unos 3 minutos y lo acompañamos con la cuchara para que no se separe la yema. Si el huevo no está fresco, esto no funciona. El huevo tiene que estar bien fresco. Bueno, ya pasaron los 3 minutos, ya lo tenemos totalmente hecho a nuestro huevito. Así que ahora, con una espátula, lo vamos a sacar y lo vamos a poner sobre una servilleta para que termine de escurrir el agua. Ahí está. Otros le cortan la cocción con agua fría. En este caso, nosotros preferimos dejarlo acá en la servilleta. Y ahora lo vamos a poner sobre el otro alimento que destinamos para comer con el huevo. Bueno, en este caso decidimos comerlo con un poco de arroz. Así que lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite de oliva y un poquito por encima. Respecto de la sal, acá tenemos la sal. Quien quiera poner la sal, le puede poner sal. En este caso, yo prefiero comerlo sin sal. Bueno, vamos a ver cómo salió. Así que ahora le vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver... Eso, ahí está. Ahí está el huevo pollo. Perfecto. Vemos que la clara está perfectamente sólida. Así que, bueno, este es el final. Ahora, a saborear. Gracias. 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 Gracias.